Yo empecé a jugar con el árabe a los 9 años. Sí es cierto que fue mi primera vez en alguna categoría de algún club. Sí es cierto que ya jugaba en casa y así a los 5 años empecé así a tocar las pelotas y todo lo demás pero así en un club club a los 9 años. Luego hubo unos altibajos, me entraba, salía y un profesor que se llama Javier Miller que tenía un equipo que se llamaba Sobrano Fese en ese momento en mi corregimiento. Pues ahí fue donde también en conjunto con árabe fueron lo que prácticamente lo que me formaron porque luego ese técnico pasó a la categoría inferior del árabe unido y yo paso de Sobrano Fese a la categoría inferior del árabe unido y de ahí empieza la carrera en todo el árabe unido. Yo tenía un agente que era italiano, yo tuve la suerte que se fijó en mí y bueno tuvimos relaciones, hubo dos torneos en Panamá cuando lo conocí y al tercero ya me salió esa oportunidad de jugar en Croacia. La verdad que es una linda experiencia, nunca había salido, era mi primera vez, comencé a ver el fútbol de otra manera, viví más de cerca la cultura del fútbol europeo y eso al final yo creo que se inculcó en mí y cuando regresé, porque eso fue un periodo corto de seis meses, la verdad que pude aprovecharlo muy bien, incluso me llamaron después a la selección absoluta y de ahí ya no me han sacado, entonces yo creo que esa ida a Croacia ha sido, a pesar de la cosa mala como te dije, ha sido de cosas muy buenas para mí en cuanto al fútbol se refiere. Para empezar en Croacia el fútbol es más físico, entonces no hay tantos espacios para jugar, entonces hay que pensar más rápido, hay que pensar más rápido, jugar más rápido, no tener ese tiempo y yo como estaba toda mi vida acostumbrado a que me dejaran girar y luego pensar, como había más espacio en la liga de Panamá, entonces yo pensaba que iba a ser igual, pero no, me llevé una sorpresa impresionante en cuanto al cambio y también a lo físico que era el juego. Me costó, me costó tomar el ritmo, pero como te dije, al final lo pude tomar, lo pude adaptar rápidamente, gracias a Dios, y la verdad que pude terminar muy bien, con buenas sensaciones para mí, que la pude llevar a Panamá en el próximo semestre que regresé. Tuvimos seis meses en Panamá, gracias a Dios solo tuvimos seis meses, porque la verdad que me fue muy bien en lo personal, en el torneo internacional estuve muy bien, con el equipo, con el equipo unido, incluso como campeón en ese torneo, me llaman a la selección de Panamá, a la absoluta, como te lo dije antes, y desde ahí pues salieron todas las cosas bien, me fui a Cafetaleros, y en México pues ya fue otra película, como se dice en Panamá, lo hicimos muy bien también en México y todo salió muy bien allá en México también. El propósito era poder jugar un equipo de primera, y se logró en teoría, se logró, pero bueno, por cuestiones ajenas a lo del campo, no se pudo jugar en primera, pero se logró el objetivo, el equipo de Cafetaleros, hicimos un gran torneo, fueron un año y seis meses que estuvimos allá, y la verdad que la experiencia fue muy buena, todo bien, era un fútbol diferente también, al de Panamá y al de Croacia, pero nos adaptamos, gracias a Dios nos adaptamos, y también con protagonismo que era lo importante. En ese tiempo mi agente era un mexicano, bueno, al final ahora también es un mexicano, pero sí, se llegó a un acuerdo mediante los dueños del grupo Carso, y la gente de allá de Chiapas, que en este caso es el Cafetalero, se llegó a un acuerdo, y yo en ese verano recuerdo que ganamos, como te dije, ganamos el ascenso a primera, y el verano jugaba el Mundial, y bueno, todo fue, como te digo, enlazado, el campeonato, el buen torneo que hice, más el Mundial, ahí se pudo llegar a un acuerdo con los directivos de Oviedo, y gracias a Dios se pudo llegar a Europa por el equipo este de Real Oviedo, que muy bien también. Siempre he querido jugar aquí en España, yo creo que el que me conoce sabe de que mi sueño es jugar aquí en España, bueno, ya estoy aquí, pero mi sueño es tocar la primera división alguna vez, entonces, cambios, yo sé que es difícil el fútbol aquí, yo lo sé, porque veo la Liga Española, incluso algunos partidos de la segunda división también vi, y sé que es complicado, veo el ritmo del balón, veo que hay que estar siempre preparado, entonces, ya con la experiencia que tenía del Mundial, y con la experiencia que pasé en Croacia, que no creo que haya tanta diferencia en cuanto a lo cerca que son los equipos, o los cortos que son, no hay mucho espacio, yo creo que aquí, por algo no es la mejor liga del mundo, entonces, el nivel tiene que ser alto, entonces yo mentalmente venía a preparar. La verdad que a mí, Oviedo, me encantó, mi hijo nació ahí, y la verdad que también me agradeció con la ciudad, con el club, con todos, porque la verdad que me brindaron una gran oportunidad de vida, y luego futbolística también. Lo que he visto me ha gustado, la verdad, la ciudad está muy bien, como tú dices, sale un poco más del sol que eso para mí, que soy de clima tropical, pues me viene bien, y pues en cuanto a lo deportivo, pues todo el mundo sabe lo que es Girona, estos últimos cuatro o cinco años lo ha hecho muy bien, desde que ascendió, incluso en primera lo hizo bien también, pero bueno, o sea, el fútbol que pasa, y bueno, tienen una mala racha, y cuando haces así, ya desciende. Pero sí, como tú dices, el año pasado estuvieron muy bien, peleando por playoff, al final no lo alcanzó, pero yo creo que el equipo tiene un objetivo claro, claro, hay que jugar, hay que jugar, correr, y meter cada partido, porque la división así lo exige. La verdad que estoy muy orgulloso de estar aquí en esta institución, muy feliz también por cómo se dio, y por el arreglo que se llegó. Ahora tratar de trabajar, trabajar el máximo, y seguir ayudando al equipo en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo que me pidan, estar ahí disponible para el club. Bueno, yo empecé en la selección en el 2016, como te dije, fue mi primer llamado, fue mi primer clasificatorio, a la eliminatoria digo, y la verdad que no fue bien, mi primera convocatoria hacía la absoluta, y se logró el objetivo primordial, que era ir al mundial. La verdad que muy bien el mundial, todo pasó muy bien en el mundial y todo. ¿Cómo va la selección? La verdad que ese tema de la eliminatoria es un lío, es un lío total, es muy difícil, porque al final la gente en Europa solo piensa que en América, en CONCACAF, está México y Estados Unidos. Y imagínate, nosotros jugar contra México y Estados Unidos, ya es difícil. Por ahí rivales que son casi del mismo nivel de nosotros, que también están difíciles. Entonces, la selección ha cambiado mucho, se ha ido gente de peso, gente de que ya sabía manejar el grupo, ya que tenía más o menos todo controlado, y que nosotros la verdad lo admirábamos mucho y lo respetábamos, y hacíamos prácticamente lo que ellos decían por los líderes que fueron cuando jugaron. Pero ahora, bueno, con este cambio generacional, tenemos nuevos técnicos ahora también. Yo creo que, pues, opciones siempre van a haber. Están ahí. La idea es jugar bien, y tratar de tomar alguna de esas opciones, ¿no? que te brinda el fútbol. ¡Gracias!